porque somos un medio de comunicación, o sea, eso genera noticia. Una cosa es noticia, otra cosa es la consecución de la noticia, el hecho en sí ya realizado. Creo que sí se entiende lo que digo, ¿verdad? Entonces, lo que puso el señor presidente en su cuenta de Twitter fue lo siguiente. Ayer, esta nota tiene un día, no de atraso, ayer propuse a los presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030. Año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede. Todo nuestro apoyo a la FEF Ecuador y a su presidente Francisco Egas para lograrlo. Esto más o menos, y voy a escuchar la opinión de mis compañeros, esto más o menos es como cuando a Ceballos le criticamos que haga contrataciones a largo plazo sin saber si va a ganar elecciones y que deje una deuda para el futuro presidente, si en el caso, con sentido o no, de que él pierda las elecciones. O sea, ¿cómo puede un presidente en su sano juicio comprometer valores a futuro si él no va a continuar? O sea, estamos 2019, el 2030 hay un montón de años por delante. ¿Cómo es posible que se trabaje de manera tan alegre, tan irresponsable? No estoy de acuerdo, estoy opuesto, como Romulo Barcos, no como institución ni como programa. Es mi opinión personal a que este tipo de situación madure, se siga concretando, se le siga parando bola. No es posible que se lleve adelante un Mundial. Compañeros, quiero su punto de vista, por favor. Si discrepamos, encantadísimo. Me llama mucho la atención y coincido, no creo que esté nuevamente el presidente Lenín Moreno. 2030 falta muchísimo tiempo, Romulo. La verdad que coincido totalmente. Me parece algo de, no sé, de... Es demagogia. Sí, un poco de demagogia, un poco de fervor, si puedo llamarlo de tal manera. No hay otra explicación, el Ecuador no está pasando por una buena situación, por varios aspectos, inseguridad, lo acabaste de nombrar. No quiero salirme de nuestro lineamiento deportivo, pero es la realidad lo que comentaste hace un ratito. Están ocurriendo cosas muy desagradables en el país y puntualmente aquí en Guayaquil. No hay demasiada inseguridad y creo que hay que concentrarse en otro tipo de cosas. Deja de darte las cifras para que tú me regales tu comentario, Cleber. Brasil 2014 costó 13.600 millones de dólares. Rusia 2018 costó 11.600 millones de dólares. Qatar 2022 va a costar 20.000... Perdón, 200.000 millones de dólares. Ellos están costando 200.000 millones. Canadá y Estados Unidos, lo que pasa es que tú manejas los valores por locación, por dónde está, en qué sitio del mundo está la sede y qué connotaciones atmosféricas tienen. Ellos van a poner aire acondicionado hasta en el sur. Hasta unas nubes te van a poner. Sí, están haciendo un tren subterráneo que va a tener aire acondicionado, Mariano. Impresionante, impresionante. ¿Tú sabes lo que es? Sí, impresionante. Un tren, un tren subterráneo con aire acondicionado. Por eso solo 200.000 millones esa gente tiene plata para dar y regalar. Es una cifra escalofriante. No, un escándalo. Canadá, Estados Unidos y México se preparan para el Mundial del 2026. Ese Mundial va a costar 20.000 millones. Solo a México su parte le costará 6.000 millones. Lo que tiene que aportar para participar de esa triología. ¿Usted cree que son manejables esos valores para nosotros? Un país como el nuestro que está con la miseria en las calles. Y te vaya a ver cómo la gente pide comida en las calles. Muy difícil. No, no, es una cosa... Y acá tengo otro datito, un datito más profundo, que habla de otros valores. México deberá invertir 6.000 millones para organizar su parte del Mundial 2026. Es casi tres veces lo que le costó a nuestro país la Coca-Cola Sinclair, la represa esa que se construyó ahí en el Oriente. Tres veces lo que costó esa represa. Son valores prohibitivos, compañeros. Yo creo que ya estamos grandes nosotros, somos gente responsable. Tenemos algún tiempo en este negocio de la comunicación. Y creo que no ganamos ni perdemos seguidores diciéndole a la gente la verdad. Que la gente no se ilusione por una quimera, por algo que es imposible de cumplir. Yo quisiera tener un Ferrari. Soy seguidor, mi carro es rojo Ferrari, mi Volkswagen. Pero yo sé que no puedo. Es parecido. No puedo, no puedo, es imposible. No me da la economía. Entonces, los ecuatorianos tienen que ponerse, tienen que aterrizar y saber que nuestra economía no da para un Mundial. No estamos preparados desde la parte de la infraestructura, y eso tiene que ver con la solvencia económica. Mire que a México, México es un país muy desarrollado. Tiene la infraestructura, tiene los escenarios deportivos, le cuesta 6 mil millones. Cuando usted daba las cifras de cada país, y México es el que está a la antesala del Mundial 2030, yo dividía para tres, porque tiene que ser así. Claro. Pero una parte, una tercera parte Colombia, y nosotros una tercera parte. Y es escalofriante la cifra, 6 mil millones de dólares. Cuando usted, es cuestión de que salga de su casa y se pare en una esquina, mire para los costados y se dé cuenta la crisis económica por la que atraviesa nuestro país. Entonces, poner en una balanza, buscar la forma para salir de la pobreza, para darle educación a nuestro pueblo, para darle trabajo a nuestra gente, y un evento deportivo que todos los quisiéramos ver aquí, ¿quién no lo va a querer ver? Pero me parece que no estamos, o no es el momento apropiado. ¿Saben lo que sufrimos nosotros para organizar un torneo Sub-20? Un Sudamericano Sub-20. Muchísimo. En la organización, en las canchas. Son un desastre nuestras canchas. Por ahí hay dos o tres escenarios que tienen muy buena cancha. Tendría que darse un cambio, pero abismal para nosotros de estar en condiciones de ser parte de... de ser una de las sedes del próximo campeonato mundial del 2030. Es algo complicadísimo, difícil, casi imposible, te diría yo. Y si usted le suma esto a las palabras que el propio presidente o los textos que subió hace un tiempo cuando le reclamaban por los centros de alto rendimiento, no sé si usted lo recuerda, Rómulo, le dijo que a él no le interesaba tanto esto porque nosotros vamos a las competencias y nunca traemos medallas. Exactamente. Y ahora resulta que le dio la enfermedad del fútbol, ¿no? Miren que... Un solo ejemplo para que la gente... Porque tengo mucha reacción alrededor del tema. Hay mucha gente que dice que sí, otros dicen que no al mundial. Miren que solamente el estadio del Cuenca con capacidad para 35.000 personas, dice este consorcio español que vino a reunirse con ellos, que les gustaría 50 millones de dólares. Un estadio pequeñito, porque para un mundial un estadio de 35.000 es pequeñito. Un estadio para un mundial debe superar los 70.000, por lo menos, para que se hagan ansias, porque el mundial es un negocio. La FIFA no le da a los países por ser bonitos la sede, les da para ganar plata. La FIFA es un chulquero. La FIFA, si no gana plata, no aplica ahí, no apunta a eso. Mire el entorno, la situación, si hay turismo, si puede haber bonanza económica en ese momento. Si no, no. Si no, no. Acuérdense que Colombia, que iba a apelar, perdón, que iba a presentar una candidatura hace algunos años atrás, tuvo que retirarla por el tema de la guerrilla. Porque FIFA le recomendó, ¿y tú cómo vas a organizar un modelo si tienes el problema en tu país que no lo puedes resolver? Tienes gente de tu país que secuestra gente de tu país. ¿Cómo vas a hacer para garantizarme a mí la FIFA seguridad de mis turistas? No, 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 no. Retírate. Retírate tú antes que yo te retire. Y Colombia cogió su carpetita y dijo, no, no, perdón, me arrepentí, me llevo mi carpeta y se retiró. Está en el internet para los milenios, revisen. Los que recién nacieron hace 10, 15 años han de pensar que estoy divagando. Busquen en el YouTube y ahí les va a salir. Colombia retiró una candidatura a un mundial porque la FIFA le dijo, no, tú no tienes seguridad. Acá usted sale a la esquina, salga con un buen reloj a ver qué le pasa. Salga, pues, amigo. Entonces, mientras no se puedan resolver cosas básicas como eso, amigos, va a ser difícil. Roberto Bombillo Campo Verde, saludo Fajardo, un guerrero del Bombillo de aquellos tiempos. Ídolo Barcelona, saludos al panel, chévere programa desde Biblian, provincia del Cañara. Willy Bombillo dice, eh, Marianito, Ecuador, si está bien económicamente. Como dicen los muchachos, ¿what? Es una bromita, ¿no? Así dicen los chicos. Es una bromita, Willy, un abrazo. Nos estás cargando, ¿no? Un abrazo, Willy. Sí, díselo, Valentino, me estás cargando. Willy Bombillo dice, eh, ya lo leí, Nicolás Fernando Pacheco nos está viendo. Saludos, colegas, excelente programa. Bueno, ¿cómo se llama el amigo? Willy, si tú te quieres engañar, hermano querido, es tu problema, ¿no? Uno sabe con qué corbata se hace el nudo y con qué corbata se ahorca. Así que si usted piensa que el corbata está bollante, mi amigo, es su problema. Bueno, eh, conclusiones para cerrar este tema. No, no. No estamos en condiciones. No, 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 no hay más nada que decir. Lo único que te quería contar, esto es una broma que han hecho y... No, no. Pero te quiero contar algo. Vino, eh, vino una... unos amigos vinieron hace poco tiempo y les llamó la atención lo que hemos hablado fuera de micrófono. La cantidad de gente en los semáforos, ¿sí? Hace dos semanas. La cantidad de gente que se ve en los semáforos de cualquier parte de la ciudad. Eh, o pidiendo o eh... vendiendo y en la noche también. Mucha gente en la noche. Entonces, es una, es un... El que viene del exterior se produce como un... Le choca, ¿no? Es un detonante para el que no conoce Guayaquil. Yo invito mucho a la gente, hablo bien de Guayaquil, siempre hablo, creo que de las mejores ciudades en estos últimos 10 años que se transformó. Para mí, Guayaquil es la que más se ha transformado y a mí me encanta Guayaquil. Está hermosa la ciudad. Pero esto es contradictorio, ¿verdad? De ver tanta gente en los semáforos. Pero bueno, en algún momento se solucionará. Sí, comparte este link en tus redes sociales. Recuerda que tenemos cinco antenas satelitales, ¿ah? Direct TV para regalarte a ti. Solo tienes que compartir, comparte lo más que puedas y entre los que más compartan vamos a sortear las antenas los viernes, Carlitos, ¿no? Los viernes. Solamente los viernes. Cinco antenas Direct TV. Pepa, ¿ah? Yo quiero una. Bueno. Viene el próximo año Copa América, vienen las eliminatorias en marzo hoy empecé mi cuenta regresiva yo. Para Egas. Hoy empecé mi cuenta regresiva. Para Egas. La Champions. La Champions. La próxima semana, mira. Se viene todo junto, ¿ah? Hoy empecé mi cuenta regresiva, amigo, porque ya... Yo sabía que le ibas a hacer. Ya me cansé. Yo sabía que le ibas a hacer. Sí, sí, sí. A ver, ¿la podemos ver o no? Le voy a contar lo que estoy viendo. Le voy a contar porque ya me cansé de esperar. ¿Alguien te atacó, no? ¿Alguien te atacó? No, no, no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Está súper light el tema. Faltan 196 días para el primer partido de eliminatorias mundialistas. 23-3-20. 126. Igor sigue sin DT. Iniciamos cuenta regresiva para que luego no argumenten que nos acomodamos a las circunstancias cuando leemos preocupados que otros anuncian DT contratado. A ti te digo. Bueno, así el tema. Mañana 195. Iremos la cuenta regresiva. Hoy, Sofía, le das un conversatorio con los directores de las radios deportivas. Yo no pude asistir porque no soy director. No iba a ir donde no me invitaron. Pero...